Looney Tunes presenta Simplificando los Deportes, tenis. Así que, ¿quieres entrar al tenis de talla mundial? Bueno, no puedes solo presentarte a jugar y ya. Necesitas ropa adecuada. ¡Uy, qué estilo! Necesitas una raqueta de tenis. De preferencia, una de esas raquetas de alta tecnología. Necesitas talento y destreza. También necesitas una cancha de tenis con el mantenimiento adecuado. ¡Oh, oh! Y es muy útil saber de qué está hecha la cancha. Hay tres tipos de canchas de tenis. Las de césped, las de asfalto y las de arcilla. ¿Cuál es la mejor? Bueno, todas tienen características únicas, pero las de arcilla son muy especiales. Las canchas de arcilla aumentan la fricción provocando que el bote de la pelota sea más lento. Para ganar, los jugadores se deslizan para golpear la pelota y se voltean rápidamente. La mejor técnica de golpe es el topspin. Entre más efecto de giro se aplique, más alto rebotará la pelota en el lado del contrincante, obligándolo a volver a la posición pasiva al final de la cancha. El experto en topspin dictará el juego sobre arcilla. ¡No! Así que, si no le prestas atención a estas cosas, prepárate para resultados decepcionantes, viejo. No podemos olvidar la parte más importante del tenis. Impresionar a los fans leales. ¡Gracias! ¡Gracias! También los amo. ¿Se escuchó hasta allá atrás? ¡Gracias! ¡Hasta luego!